Hola mi gente un saludo desde cuba te traigo el top 5 de las mejores cámaras de teléfonos que hay en este momento que está grabando este vídeo estamos en abril del 2020 los mejores cinco teléfonos en fotografía dicho por dx o marc la mejor página la mejor referencia el tipo más duro el que más sabe de los rankings de telefonía celular increíble no está samsung no está apple locura mira el top 5 de fotografía celular del mundo bueno la posición número 5 tenemos al espectacular teléfono de huawei el mate 30 pro un teléfono que en cuba está perdido desaparecido ese teléfono cuando hay si acaso habrán 10 mate 30 pro en cuba un teléfono está tan perdido y está tan demandado que yo he visto anuncios en bache cubano o visto anuncios en revólico de gente que lo cambian por un 11 pro max pelo a pelo sin dar vuelto ni nada para que tengas una idea de lo excelente terminal que es obvivense que no tenga las aplicaciones de google ni nada de eso es un excelente terminal y tiene el número 5 a nivel mundial en fotografía celular el huawei mate 30 pro es un dispositivo que posee una instalación de cuatro cámaras tiene una primaria de 40 megapíxeles con una focal de 1.6 y una cámara de 40 megapíxeles ultra white con una focal de 1.8 tiene una tele fotos de 8 megapíxeles y tiene un sensor top 3d que le permite hacer fotos espectaculares yo es que adoro el me 30 pro incluso lo tuviera antes que el p 40 pro lo que pasa que no lo hay en cuba y con el miedo que hay ahora mismo de que no trae las aplicaciones básicas de google los servicios de google la base principal de todos los teléfonos de android por supuesto que los proveedores a la hora de traerlo a cuba le cogen un poquitico de miedo a eso a mí me la suda eso se le pone si no se preocupe por eso todos los teléfonos de huawei que vengan se les ponen los servicios de google tenemos en el cuarto lugar al xiaomi mi 10 pro el xiaomi mi 10 pro en cuarto lugar que es verdad que tiene un precio exorbitante que es verdad que salieron con un precio de salida de mil dólares después más o menos aplacaron la cosa porque dijeron no si lo compras ahora te doy unos audífonos inalámbricos valorados en científico y le doy un bono de no sé qué cosa de un cargador inalámbrico inflaron un poquitico y para que se lo compren con premios van a bajar de precio esa gente van a tener que poner son 800 porque ya no tenía acostumbrada a terminales inclusive de gama alta a muy buenos precios y que me aparece ahora con un móvil de mil dólares que no pero bueno como quiera que sea está en cuarto lugar un xiaomi en cuarto lugar en fotografía a nivel mundial el xiaomi mi 10 pro es un terminal que tiene una cámara de 108 megapíxeles con una apertura focal de 1.69 más o menos está sacando unos 25 megapíxeles de salida tiene una telephoto de 12 megapíxeles con una focal de 2.0 una un gran angular de 8 megapíxeles con un focal 2.0 y un ultra gran angular de 20 megapíxeles con un focal 2.2 por supuesto está montando en el andrano 865 que procesa esas imágenes súper rápido y es por eso que nos dan esa calidad magistral de fotografía en tercer lugar tenemos a un teléfono que en cuba la gente no lo conoce mucho es a ver no es que no lo conozcan es que no hay mucha cultura tener esa marca en cuba estoy hablando de opo opo find x 2 pro es la bestia para los que no conozcan la marca opo yo diría que es la más dura en potencia en hardware y en calidad de foto por supuesto que haciéndole sombra a los grandes de la industria a apple a samsung pero cultura cuba cultura todos los modelos de opo son un excelente terminal lo que pasa es que están enfocados en el mercado norteamericano están enfocados en el mercado europeo y no lo vemos mucho por latinoamérica no obstante quédense con la marca opo el opo find x 2 pro está montando una triple cámara está montando una triple cámara con una primaria de 48 megapíxeles apertura 1.7 una ultra wide de 48 megapíxeles con una 2 con un focal 2.2 y una tele foto de 13 megapíxeles con una apertura f f 3.0 ojo este teléfono graba en 4k a 60 fps con hdr sin ningún problema tenemos en segundo lugar increíble en segundo lugar un teléfono honor nada más y nada menos que el honor 30 pro plus yo nunca me imaginé ver a un teléfono de la marca honor en un ranking top 5 de fotografía celular bueno sí increíble segundo lugar honor 30 pro plus decirlo me traba la lengua pero es que a saber el precio cuánto está más o menos presión hay que buscar el precio del honor 30 pro plus la cantidad de r que tiene eso que le pasa pero bueno básicamente es un teléfono muy bonito realmente y nada configuración triple cámara tenemos una primaria de 50 megapíxeles con una apertura de 1.9 tenemos una ultra wide de 16 megapíxeles con una apertura 2.2 y tenemos una tele foto de 8 megapíxeles con una apertura 3.4 no es muy buena la tele foto pero en completo tienen un ranking de x o más de 125 puntos magistral por supuesto en primer lugar el que o lógicamente lo iba a hacer no es ni samsung ni iphone es el teléfono que viene rompiendo en fotografía cada vez que sale marca un nuevo hito en fotografía si señores huawei p 40 pro la bestia fotográfica de abril de 2020 y esperemos a ver qué pasa con el note 20 plus con el iphone 12 pro max pero ahora mismo en el momento en que se está grabando este vídeo el mejor teléfono del mundo en fotografía huawei p 40 pro el que vale 1300 dólares por ahora por supuesto va a bajar de precio el huawei p 40 pro tiene un encapsulado de hasta 5 cámaras incluyendo un sensor top la primaria de 50 megapíxeles tiene una apertura de 1.9 la ultra wide de 40 megapíxeles tiene una apertura de 1.8 la tele foto tiene una 3.4 y la y el top 3d en el sensor top 3d nos aguanta hasta 78 grados por supuesto graba vídeo a 4k a 60 fps nos sorprende con 128 puntos en de x o mark 128 puntos eso no alcanza a nadie por supuesto nunca van a tener la calidad fotográfica de una cámara profesional ni de una canon dio ni una nikon ni una sony alfa pero ojo ojo lo que nos están poniendo en las manos son cámaras increíbles y más es majestuosa así que nada caballero cada vez que les pregunten no cuál es el teléfono cuál es el mejor teléfono en fotografía en estos momentos si se lo puede decir dice bache cubano que es el huawei p 40 pro sin susto se lo dice quédense con esta con este ranking de cinco teléfonos right now que tienen la mejor calidad fotográfica y esperamos a mes que viene a ver qué dice de x o mark con el nuevo ranking recuerden que les voy a empezar a dejar saludos aquí abajo no se olviden de compartir este vídeo en sus redes sociales whatsapp telegram la madre los tomates pásaselo a su abuelita por messenger pásaselo a su primo que no le hablas por whatsapp en fin y nada caballeros paz y amor nos vemos en el próximo vídeo chao chao acabas de ver este vídeo y no lo has suscrito todavía al canal que te espera mi hijo que la editora se pone brava suscríbete deja un comentario deja un like compártelo no hay que ver después esa mujer dando el berro porque si la gente no se suscribe que la gente no se suscribe suscríbete al canal mi hijo que te cuesta mira el botoncito de abajo dale 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 dale